Hola a todos, vamos a presentar el juicio, si le voy a la actuaria a indicar la causa, la presencia de los barcos en las cifras. Sí señora presidenta, la causa se encuentra individualizada como Luis Osvaldo Sánchez González y otros sobre violación a la ley 4036-10, portación y tenencia de arco. Se encuentra presente los acusados Luis Osvaldo Sánchez González, el señor Rubén Moisés Galeano Cáceres, el señor Brian Esteban Martínez y de forma telemática el señor adquirido Antonio Patrón Cáceres. Asimismo se encuentran los agentes fiscales, abogado Hernán Galeano y la abogada Luz Guerrero. Por la defensa del señor Steven Patrón se encuentra la abogada Liliana Boxia, por la defensa del señor Luis Osvaldo Sánchez, el abogado Cristian González, por la defensa del señor Brian Esteban Martínez, la abogada Marlene Tatiana Orue y por la defensa del señor Rubén Moisés Galeano, el abogado Néstor Alfredo Cañete. Sí, en fecha de hoy, a las 11.40 horas, la abogada Liliana Boxia interpone un recurso de reposición y apelación al subsidio. Gracias. Gracias. Bueno. Buenos días, Presidenta, buenos días a todas las partes. Mi parte interpuso hoy un propuso de interposición y apelación en subsidio contra la resolución que se dio lugar en la fecha de ayer, el 10 de noviembre en la cual se rechaza mi querido de subvención de este juicio oral y público planteado en alusión a la competencia del tribunal dado que no ha quedado firme, pues existe en la Corte Suprema de Justicia una acción de inconstitucionalidad planteada por la I-292 de fecha 9 de agosto de 2022 dictado por el Tribunal de Aperación en la Penal Primera Sala por el cual se rechaza la recusación planteada por mi parte contra los miembros del Tribunal de Sentencia, Olga, Isabel, Luis, Quintes, La Garza mi defendido, Steven Antonio Patrón, se agravia de esta resolución que se repone en este acto en razón que se ha presentado esta acción de inconstitucionalidad haciendo mención que dicho ahí fue accionado por violentar el artículo 16 de la Constitución Nacional violenta una garantía constitucional de mis defendidos de tener jueces imparciales en este juicio se debe entender que ahí no ha quedado firme por lo que la competencia del tribunal recusado aún no ha sido resuelta y por ese motivo mi parte sostiene que este juicio debe suspenderse en tanto no sea resuelta la cuestión es importantísimo observar si al manifestar que la competencia de los jueces para atender en una causa es una cuestión de orden público y a fin de evitar posteriores nulidades se plantea este recurso de reposición para que se revea la decisión del tribunal en el rechanger y en caso contrario se remita al superior para que lo analice y se pida el intento en todo el caso me acuerdo en el artículo 127 y 454 el código no se está en cuenta muchas gracias señoría muy buenas tardes a todos el ministerio público solicita el rechazo de este recurso de reposición y apelación y subsidio planteado por la defensa del acusado Steven Patron atendiendo a que la decisión la resolución que fue tomada el día de ayer por los miembros de este tribunal de sentencia fue durante una audiencia de justicia oral y público por lo que la interposición de un recurso de reposición debió ser durante el desarrollo de esa misma audiencia por lo que es extemporáneo en primer lugar y porque no reúne los requisitos formales en cuanto a la resolución tomada por este tribunal de sentencia atendiendo a que no es en forma escrita la resolución que fuera tomada por lo que una interposición por escrito deviene improcedente e inadmisible el recurso planteado por esta defensa por lo que debe ser rechazado muchas gracias el tribunal va a pasar a deliberar y no solver si puede agarrar en sala si puede agarrar en estado si, doctor si, doctor si, doctor si, doctor un interpuesto con la abogada en el sentido entonces que se rechaza en los mismos términos que habrán establecido también en el día de ayer conforme a lo que hemos indicado y volver a mencionar nuevamente al artículo 259 de la Constitución Nacional que es la debida de atribuciones de la Corte Suprema de Justicia específicamente en el artículo 25 en el cual debe conocer el resolverso de inconstitucionalidad también mencionar el artículo 373 del Código Procesal Penal en tema de casos de suspensión y también los efectos de la demanda que es de los efectos de la acción de inconstitucionalidad que establece que dicha interposición no suspende los efectos del acto normativo que sería en ese sentido la resolución del tribunal de apelaciones en el cual se rechazó se confirmó nuestra competencia en cuanto a se por la encarnación en un sentido igual así es entonces se encuentra confirmada nuestra competencia no existe impedimento por el cual debemos de suspender la continuidad de este juicio oral y público entonces nos ratificamos en que debemos continuar con este juicio oral y público y en ese sentido decimos que entonces que rechazamos el recurso de la exposición y se da trámite a la operación en subsidio que fue planteado también se remitirán estos autos al tribunal de operación en el plazo de ley así también conforme lo resuelva la cámara serán convocados inmediatamente para continuar con este juicio oral y público y así también advertimos que se habilitarán días y horas inábiles si es necesario esa es la resolución y vamos a esperar la resolución de la cámara de relaciones para contestar con este juicio y el público en el día de hoy entonces esa es la decisión muchas gracias muchas gracias a ustedes gracias